Yo creo que en realidad el amor no se moderniza, el amor no cambia, el amor no se modifica, no responde a la moda como necesidad humana, diría como desde el origen de la especie hemos necesitado beber, comer, dormir, desechar nuestras orinas y nuestras materias. Bueno, digo, esto es una necesidad biológica. Bueno, humanamente hablando, porque el ser humano no es solamente biología, no es lo que distingue al humano del resto de los animales, es que automáticamente a poco de nacido, a poco de nacido, ya no es solamente un cuerpo biológico, empieza a aparecer eso que llamamos lo psicológico y eso tiene como esencia ese sentimiento que es el amor, ese bebé que se prende a la teta de la madre, que se prende al cuerpo de la madre y que si la mamá ya no quiere dormir con él porque se va poniendo grande, tiene que ponerle una ropita de ella a algo donde él sienta que ella lo acompaña. O que cuando no están sus papás cerca, ese niño se entra en desesperación. Digo, ese vínculo de amor, a eso llamamos amor. Entonces, en ese sentido, esto no se modifica. Yo creo que aquel humano, digamos, primitivo, aquel humano de 5 millones de años atrás y esto que ocurre hoy en día en esencia es la misma, pero sí cambian las modas culturales. El ser humano es un sujeto cultural, nosotros estamos hechos a la manera de la cultura. Entonces, en el siglo XVIII los casamientos eran por acuerdo, las familias acordaban y entonces casaban a sus hijas y sus hijos por un acuerdo. Y entonces vos dirías, bueno, pero ahí no había amor. Sí, era una concepción del amor, que el amor se construía a partir de la unión. Entonces, esos dos que habían sido casados por contratos de familia y de buena fe, donde se creía que esa muchacha era la mejor para tu hijo y ese muchacho iba a ser el mejor para tu hija, ¿dónde construían el amor? En la convivencia. A partir de empezar a convivir, te habías casado con un extraño, pero a partir de empezar a construir con ese, surgía el amor en el tiempo. Esa es una concepción de amor. Yo no pensaría de ninguna manera que esa gente estuvo toda sometida al horror de vivir con un desconocido. También debe haber ocurrido, también debe haber ocurrido, que eso no amalgamó. También eran otros jóvenes, llegaban a esa unión sin experiencias previas casi, sobre todo la mujer, sobre todo la mujer. Pero también los varones de aquella época también, digamos, si vemos historia de la colonia, también había dificultades para el varón, sobre todo de determinadas clases, para poder tener acceso a la sexualidad. Entonces digo, esa era una forma de pensar el amor. El amor era un contrato de familias donde el amor iba a surgir en la construcción, en el tiempo de esa pareja. Luego vino el amor romántico, el concepto del amor romántico, del cual tal vez seamos herederos nosotros. Tenemos una diferencia de edad, pues sos mucho más joven, sin embargo, pertenecés todavía a una época en la cual en realidad era el flechazo. Era uno que andaba por la vida y veía a alguien, tum, flechazo de cupido, digo, había entrado esta cosa amorosa. Uno se enamoraba y a partir de ahí, a partir de ese enamorarse, iba a construir algo. También tiene sus fallas. Hasta donde eso era un amor, no era solamente una fascinación, un enamoramiento, si algo ahí como deslumbrante, y después en la convivencia fracasaba. Digo, tampoco es garantía de que el concepto de amor romántico, que es más del siglo XX, digamos, que ese concepto fuera un éxito. También mostró su fracaso. Y hoy estamos en otra cuestión, donde el concepto del amor es alguien que te acompaña durante un tiempo mientras esto responda a tu proyecto de vida. Es un amor consensuado. Entonces nosotros nos conocemos, tenemos una historia mientras transitamos por el mundo, mientras trabajamos en determinados lugares, y en el momento que no seamos funcionales para esto, nos despedimos bien y pasamos a otra cosa. Es otro concepto de amor. Es que diríamos como que dure ese sentimiento, lo que tenga que durar y no hay un contrato como podría ser en el siglo XX, en esto del amor es para toda la vida. Y entonces vemos otro formato. Yo salgo a la mañana por Tandil temprano de casa y encuentro una forma nueva, muy amorosa, que es los muchachitos y las muchachitas paseando con su mascota. Entonces decís, bueno, mira, la cultura actual ha incentivado mucho más al individualismo, a vivir de a uno, si esto que se habla de la vivienda monoparental, y ha incrementado el amor por ese otro ser que eran las mascotas, que ha ido tomando carácter. En el tiempo decís, bueno, también un siglo atrás el animal era animal y dormía afuera. Y hoy escuchás jefes de familia que te dicen, yo sigo en esta casa. Ayer fui a comer a la casa de una gente amiga y el papá de la familia con humor decía, yo permanezco en esta casa. Estaba su mujer, sus hijos, todo. Y estaba la perrita, una pequeña caniche. Dice, yo permanezco en esta casa por amor a ella. Y era la caniche. Bueno, salvando el humor, digo, son formas diferentes de amor. Y hablando en serio, son formas diferentes de amor. Entonces, creo que el amor está como estructura, como la necesidad del agua. Pero bueno, en aquel momento el agua se tomaría, digamos, con las manos recogida de un arroyo y hoy, digamos, la cultura ha creado el vaso. Me parece que de todas maneras, de la misma manera, también el amor está como sentimiento de esencia, pero luego toma las formas del vínculo según marca la cultura de cada época. La última, como para cerrar. ¿Viene bien celebrar el amor? Si hubiera más amor, ¿sería el mundo un poquito mejor? No tengo la menor duda. Digo, incluso esta es la pelea de la fe. Digo, cuando pensamos en las religiones, el trabajo que han hecho las religiones fuertemente, que también después aparece en otro ámbito de la cultura, que es el derecho, el campo del derecho, intentando garantizar un trato que tenga que ver más con el afecto positivo que con el destrato. Pero en origen, las religiones lo que han pregonado es esto. Por un lado, la creencia de una vida más allá de la vida, y por otro lado, el vínculo del amor. Todo el tiempo es la insistencia, porque no hay posibilidad de construcción humana si no es con el amor. Digo, si no es la construcción, es la destrucción. Pero en lo que quieras, en un vecindario, digo, somos vecinos y yo salgo a barrer y cuido tu vereda, y entonces también barro un poquito de la tuya, o al menos no tiro mi mugre sobre tu casa. Esto tiene que ver con amor. El amor tiene escalas, decir, bueno, no se ama igual a los hijos propios que a los hijos de los vecinos, o que sin embargo hay un amor, diríamos, que es muy abarcativo, y hay gente que es capaz de amar hasta los objetos. Digo, no solamente amamos las personas, amamos el trabajo que tenemos, amamos nuestra vocación, amamos circunstancias, amamos cosas, esa cajita que nos dejó la abuela, ese rosarito que era de la otra abuela, o no sé, o la batita del nacimiento de mi padre. Digo, pequeños objetos que si uno los perdiera, digo, causan un dolor. Bueno, me parece que la vida, no tengo la menor duda, es más, cuando vos te pones a pensar las cosas malas que ocurren, son por falta de amor. Digo, ¿cómo puede un tipo ser narcotraficante? ¿Cómo alguien puede vender droga para reventarle la cabeza a un chico de 12 años? Digo, las cosas que nos preocupan en los últimos tiempos. Eso precisamente es el ejemplo del desamor.